Bien, todos los que quieren, todos los que quieren, los niños, tienen que ofrecerles. Mario, 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 esa es la que tiene. Como si fueras un sofí, no un paréntico. Sí, sí, sí. Cada vez, ¿no? Para las cosas buenas. ¿Hay abrigo toda la gente que te domina? Sí, en este torno, sí, sí, sí. Pensamos que vamos a preparar un equipo de España. ¡Viva las parias!